En huelga, en huelga por la luz, mira, tiene la calle cerrada, hay pila de botellas tirando y de todo, por la luz, eso es después del mercado, mira, después del mercado, en huelga, en huelga por la luz, mira, tiene la calle cerrada, hay pila de botellas tirando y de todo, por la luz, eso es después del mercado, Mira, es por el mercado Mira, es por el mercado